Los últimos días, los dos de antes de Navidad, continuemos con San Juan, pero dando las claves de interpretación, se dice que tenéis aquí a Shekel, que es un buen maestro de Mateos. Pero yo seguiré una proposición que hizo hace tiempo un investigador protestante, Oscar Pullman, que publicó un librito muy pequeño sobre la liturgia cristiana y el paleocristianismo. Un librito que él tituló Un Christentum un Lodest Vincenzo, en el cual proponía que San Juan, del cual vamos a hablar, no solamente es un hombre al que hay que leer con segunda o tercera intención, o como él dice, a nivel segundo o tercero, sino que además es un hombre que cuando proyectó su Evangelio, quizá por formación de él, que no conocemos, o quizá por necesidades de las comunidades de unbirigía, que tampoco conocemos demasiado bien, así como no conocemos a los padres, por ejemplo, debió pensar que no era bueno exponer el Evangelio de una forma llana, asequible la primera vez, por una razón que Pullman interpretó muy bien, y en su dios, es que lo que estoy diciendo para vosotros, como me lo sustento, pero para ciertos cristianos, eso nos sorprende mucho, es decir que, está usted diciendo, que San Juan se propuso escribir el Evangelio, pero que apenas se lo propuso ninguno, pero hay que escribirlo de forma que no lo entiendan, pues casi casi, escribió el Evangelio para iniciarnos, y la iniciación que exige San Juan, y repito, uno no sabe por dónde le vendría, quizá desde Qumran a través de Juan el Bautista, como se dice, discípulo Juan, evangelista de Juan el Bautista. No quedó muy claro, pero ciertamente Juan pensó que no es bueno escribir la vida de Jesús como si se ve una historia o un cuento para mí. Y por otra parte, San Juan debió incluir lo que hoy sabemos, y lo que Pullman afirmó todavía un poco a tientas, y es que el Evangelio, es decir, la noticia de Jesús, su vida y su predicación, no pueden, no pueden ser entendidos, no es que no se deban, no pueden, esencialmente no pueden ser entendidos, sino en un marco vital, en un sits in level. Es decir, que si un evangelista, si hubo un Evangelio histórico de Jesús, sin más, esto queda cerrado en sí mismo, no tiene repercusión, no suena, no emite ondas. En cambio, San Juan pensó que la vida de Jesús sería estéril si no cae en un ambiente eclesial, su propia iglesia, o en un ambiente personal del lector. Es decir, no pretende hacer pura historia, sino que quiere hacer, a través de la historia, un impacto. Ya estamos en un segundo nivel, ¿eh? Es decir, que no es que Jesús nació el 25 de diciembre, el hermano lo dice, Juan no cuenta el matrimonio, pero es un gran ejemplo. Jesús nació en el siglo de diciembre del tiempo de Rópez, como dice el Evangelio. Bien, esto es el hecho histórico. Entonces esto, Juan dice, contar esto tiene sentido, sino que hay que contarlo o desde una vivencia mía, o para, o desde una vivencia cristiana. Es decir, yo tengo que escribir el Evangelio tal como suena en mí, o tal como quiero que suene en vosotros que me vais a leer. Por lo tanto, pretendo que entendáis algo que no se dice en lo que se dice, pero que viene cabalgando en lo que se dice. Y por tanto, aquellos que lean el Evangelio de forma superficial, leerán una mala historia. Aquellos que abran sus puertas, la casa suya, al Evangelio, estos sentirán que las palabras que son historia resuenan como verdades. Eso lo propuso Pullman y lo hizo con un argumento que fue magistral, que a todo el mundo lo sabía, que las grandes terminaciones, digamos doxologías, del Evangelio de Juan y del mismo Apocalipsis, que ciertamente en Rosos es de Juan, no todo, son, fíjate, si hay aquí una repercusión en las Iglesias, son los himnos que cantaba la Iglesia que Juan dirige. Por ejemplo, digno es el Cordero de alquilir todo, esto es el final de una... y Juan dice que en el Cielo los ancianos en torno al Cordero están cantando eternamente, digno es el Cordero que está producido de Goyal. Es decir, que todo lo que son himnos, himnología, se llama doxología, doxa es gloria, no es lo que es cantar gloria, pero lo que son doxologías en Juan, Juan las recoge de su Iglesia, las pone en su Evangelio, en su Epocalipsis, y normalmente las coloca en el Cielo. Este es el tercer nivel. O sea, que yo te cuento una cosa, para que en ti promueva unas ondas, según mi nivel, que no terminan hasta la eternidad. Tercer nivel. Si no, no entiendes nada. Bueno, este se puede pintar de la siguiente manera. Es que este librito de Hulman no ha sido para el cielo, o sea, este es el pan alemán, si se puede, se puede leer en el libro, Hulristo en tu mundo, te estoy impando a disfrutar de ti. Porque quieta por quieta, eso es lo que se monta. Y ves como Juan coge trozos que recuerda la vida de Jesús, y los engancha con vivencias de su Iglesia, o con himnos de su Iglesia. Es decir, que todo Evangelio es estéril, si no se encarna en una Iglesia. Y todo Evangelio que se lee en un contexto vital de la Iglesia, o de una persona, recorra su verdadera Iglesia. Y no podía ser más sencillo. No, esto es verdad. Cristo vino para ser la salvación del hombre. Bueno, si yo digo Cristo vino, no dio el mensaje de Cristo, sería el primer nivel, Cristo vino. Hay que ir al segundo nivel para remover los pozos del hombre. Y esa remoción no termina hasta la salvación. Cristo vino para salvar a Cristo. Cristo vino, historia, al hombre, segundo nivel, para salvar a Cristo. Y eso se pinta según Kuhlman de esta manera. Si yo leo en cualquier trozo de Juan, entonces las cartas de todas las primeras, de San Juan, con estas claves de interpretación, que pintaremos ahora, son, los Evangelios son fáciles de leer, fáciles de entender. Pongámoslo en niveles en horizontal. Nivel número uno, nivel número dos, nivel número tres. El nivel número uno se podría poner de esta manera. Aquí, o ahora. Esto es igual, porque ya sabéis que en todas las lenguas, incluso en castellano prácticamente, el abrevio lugar y el abrevio tiempo son lo mismo. Aquí y ahora. Un segundo nivel es, el segundo nivel del que estábamos hablando, es ya, pero todavía no, el pero no lo pongo, y así no está, todavía no, ya todavía no, como ven, es una diáloga, ya todavía no. Y el tercero, Kurman lo expone así, hora, mi hora, esto, hora en griego significa, pues, el momento preciso, el momento exacto, digamos en castellano, mi hora, mi momento, mi hora siempre es el tercer nivel. De eso se podría traducir antes de explicar, ahora veremos unos textos, que se entienden enseguida, y se entienden para siempre. Por un lado tengo para qué decir, que era un, un, un inmenso maestro, daba clases en Basilea, y murió hace muy poco tiempo, dentro de los noventa y tantos años, y era un, era protestante, no creo que era ese pero, esto, era protestante, y se dio una profundidad ahí, que oí, en lo del pero sabes curioso, le sabes porque, esto no se llama el pero. quizás, bueno, yo no sé qué excusa, en mí el pero no es excusa, es, es para el auditor, y es borra, pero en un centro de los que decir, era protestante, pero sabía mucho, no lo dice el parque, sino para decir, tenés cuidado, no me digas, ¿verdad? una defensa así. No tengo absolutamente nada contra los protestantes, a los cuales debo, casi, lo mejor que tengo, es poco lo que tengo, pero mucho lo que les debo. Aquí pondríamos, en el nivel número uno, el hombre, como ven, es fácil de recordar, el hombre, aquí ahora estamos, en nuestro mundo, ¿verdad? Este aquí ahora, es el mundo, lo verán luego, no termino hasta que termine, el hombre, que podemos poner con verbo, propone, en el segundo nivel, Jesús, descompone, en esto es especialista, todo lo propone, para el tercero, interviene, ¡pah!, lo rompe todo, y al final, sublima o salva, aquí se puede ponerlo, que se quiera, Jesús propone, al final, después descompone, y al final, no salva o sublima. En este otro punto, siempre los niveles, están ahora en horizontales, todos son, para abajo, los verticales, son equivalentes, todos los verticales. Aquí tendríamos el mundo, aquí tendríamos el tiempo de Jesús, por tanto, la época del Evangelio, y aquí tenemos la consumación, salvación, o si arreglamos, el cielo, culpas no de gustar, pero el cielo, tiene muchas connotaciones, que no son celestiales, desgraciadamente, pero, digamos, la trascendencia, la otra vida, lo que queramos llamar, más bien la sublimación, quizá, sería mejor acudir a las cosas. Bueno, hemos dicho los tres puntos esenciales de cada nivel. Ahora lo tengamos. Si ponemos verticales, y separamos en sí, diríamos que las cosas quedan muy claras. En el extremo de nuestra izquierda está el mundo de hoy, el hombre que somos nosotros, ahora mismo estamos aquí, se puede poner aquí, evidentemente, el mundo de hoy, o la Iglesia de hoy, es notar que el mundo no se lo pone a Iglesia, en este caso. La Iglesia de hoy, o del tiempo de Juan, es igual, el lugar donde cuaja la semilla del Evangelio que se siembra luego aquí, es decir, el Evangelio que siembra aquí, la eternidad se emplea en el Evangelio. Si ponemos verticales, tendríamos que, en el nivel número uno, está la realidad terrena actual. Aquí, ahora, el hombre que somos, que llevamos nuestra vida, que componemos, lo que propone, haciendo sus planes, el mundo, la Iglesia, pero los tiempos de Juan, o la nuestra, da igual, porque esto es importante, también culman lo de Dios. Tener en cuenta que si el Evangelio se pudiera leer, en el frío, es decir, aislado de tiempo y espacio, como suelen hacer los cristianos, era un índice, ven aquí no pecaba, pulmón que era protestante, podía haber dicho, como suelen hacer los católicos, porque es verdad, son los protestantes, no lo hacen, ya lo dijo los héroes. el Evangelio, es leído por cada persona, en cada momento de vida, y es interpretado, a su manera, y es palabra, que Dios demanda, expresamente, para que de las circunstancias, 30, con de todas las circunstancias, esto es católicos, los católicos, los católicos, los católicos, ¿sabes? ¿por dónde va? ¿tú qué estás? Néstor tiene razón, toda, toda, poco, demasiado, tenemos otra ventaja, los católicos, pero en esta cuestión, Duterte no tenía razón, de hecho, basta apelar a la experiencia, los retos eran alfabetos, la mayoría no podían apelar, pero hoy te leemos todos, tú lees el Evangelio, es una palabra que ha venido mil veces, suena, no hay, impresionante, dentro de ti, el Cichir, ¿de qué hablamos ahora? La situación en la vida, bueno, pues si es verdad que la situación en la vida, es fundamental para el Evangelio, digamos que es el surco para la semilla del Evangelio, Cristo habla, justamente el sembrador, sembró a sembrar, y una semilla cayó en piedra, solfrenta, si yo, yo, mi situación actual, mi Iglesia, la Iglesia de Juan, es el momento, el surco, para que la semilla caiga, y la semilla es el Evangelio, es un primer punto, si deja la semilla sin el aire, después de 20 años, no da cosecha, a dejarse, por lo tanto, el Evangelio es activo, es fecundo, cuando cae en el surco, lo dijo Cristo también, que si ahora se puede motivar, si el grano de trigo se queda solo, no se entierra, está en fecundo, si se entierra y muere en el surco, da más cosecha, esto es lo que decía Pulma, siempre. Retengamos pues, cuando habla de su Evangelio, lo escribe, no para escribir la historia, sino para tener una semilla, pero la semilla no se tiene así en la mano, ¿cómo creen los sacramentos? Sino que Juan, apenas ha propuesto la semilla, en el mismo momento, segundo nivel, tras el surco, esto es lo que decía. Queridos amigos, lo que está pasando con vosotros, por ejemplo, la muerte de Jesús en San Juan, que es magistral, es una restricción de la Iglesia de Jesús. Los puras, los sabios, son los cristianos del tiempo, antes del final del siglo I, y los pone San Juan, con toda la cruz, gritando a todos, son las autoridades de los judíos, es un retrato de la Iglesia. ¿Quiénes son los que comprometen a Jesús seriamente? Exactamente, no, las autoridades comprometen a Jesús seriamente. Espero que quede claro, pues, que Juan, sí cuenta el Evangelio, pero no lo cuenta, esterilizándolo, como entendemos los católicos, esto se cuenta para siempre, y se terminó. Y la Iglesia Madre dice, lo que es verdad y lo que es mentira, e interpreta la interpretación del Evangelio, de una forma oficial. Juan, no piensa así. Yo digo tal cosa del Evangelio. Inmediatamente, os la digo en un contexto vital, en el cual vosotros sufrís o gozáis, o en el cual tú sufres y gozas. Y hablo por debajo de la semilla, el surco. Segundo nivel. ¿Y para qué ahora quiero que el Evangelio sea fecundo? Y para eso lo suelto sobre la carne vibra de vuestra tribulación de la Iglesia, de este momento, para que disfruto de vida eterna. Tercero. Pero San Juan no dice nada que no tenga estas tres dimensiones. Cortamos, pues, vertical y nos encontramos. Por una parte, el mundo del momento, el aquí y el ahora. Mi corazón, si leo sobre el Evangelio, el corazón y la situación de la Iglesia, como ven las misas del domingo, cambiarían inmediatamente, si al leer un Evangelio cualquiera, el San Juan, por ejemplo, se tradujera a una evidencia eclesial. El párroco dijera, en esta tabla que ha pasado tal y tal cosa, pues dice Juan que, ¡papá! Ya está. Ya se vive de otra manera. Y ya los niños le dicen, ¡mamá, qué rollo! Es lo que están diciendo las misas. ¿Por qué es un rollo? Porque cogemos el Evangelio, lo tenemos así, estéril, sin surco por debajo. Y nos aflutó. El San Juan era maestro, no era conmigo. Por eso, por algo era el discípulo predilecto. No llegó a ser como Pedro, porque, si piensas de por qué, o quizás porque era predilecto, no, Pedro no es, porque el mando no es de los predilectos. Yo creo que por eso. El Evangelio ahora, el hombre, con su quehacer de cada día que propone, o el mundo de la Iglesia actual, como la de San Juan, como la de San Juan. Segundo, ahora, ¿cómo se presenta Jesús en el Evangelio, en el Arco del Evangelio? ¿Cómo se presenta al hombre de Dios? Bueno, pues Jesús tiene, notar bien que luego en la otra parte, esto sucederá de una forma definitiva. Jesús, para San Juan, cuando irrumpe en la vida de uno, o en la vida de la Iglesia, lo primero dispara a las cosas. Para llamar la atención, para lo que sea, ya lo he demostrado. Se rompe, es que me estorba, es la primera iglesia. Es un convertido, nos convertió, cuando la gracia llega, lo destorota todo. Entonces, Cristo viene, a ver unos ejemplos, verán por dónde va. lo mejor decir lo general, descompone. Yo que tenía, propuesto, o sea, yo que proponía tal cosa, me proponía tal cosa, ahora el reino del Evangelio, me quedó descompuesto. esto, esto. Y luego, como ven, las composiciones dialécticas, fíjense en esta otra traducción, el famoso, ya todavía no, esto es muy típico, pero el Shekel lo verán, muchas veces. Ya todavía no significa que para Juan, para Juan ni para, ya es verdad, ¿verdad? Lo malo no poder decir seis o siete cosas a la vez, que limitadas el lenguaje, porque si no, si ahora digo una parte, las otras que eran pendientes, ustedes verán que son posteriores, son contemporáneas, pero no las puedo decir contemporáneamente, las tres o cuatro cosas. Cuando Juan dice, digo, que eso es una doctrina que vale para siempre, es una visión evangélica de la realidad, pero si Juan dice, pues es que Juan pretende decir una cosa que es una regla de comportamiento normal de Dios cuando derrumpe en la vida, como el caso de Dios. Cuando tú estás aquí, no pones, porque ya es hora de que hagas tal cosa. Llega Jesús y dice, ya sí, pero también no. ¿Eh? Ya también. Pero vamos a ver, la Iglesia no es la presencia de Cristo en la tierra del hombre que propone. Llega Jesús y dice, sí, pero todavía no, la Iglesia está muy sucia. Pero el Señor, el hombre que propone, ¿no has venido tú a restablecer el reino de Israel? Sí, pero todavía no, no de la manera que vosotros pensáis. Con esta fórmula, el Naum no Kiet, que dicen los ingleses, pasancor de los franceses, es típico del Evangelio de Juan. Ya, Cristo ya ha llegado, pero todavía no ha llegado del todo. Acordaros del final del Apocalipsis. Después de contar todo el Evangelio de Jesús y de contarnos en las cartas los mandatos de Jesús y Apocalipsis, lo que se espera, al final del Apocalipsis, el último libro de la Escritura moderna del Nuevo Testamento, termina con una invocación, ven, Señor Jesús. Pero vamos a ver, Juan acaba de contarnos que el Señor acaba de llegar. Cristo se ha encarnado, está todavía en nosotros, puede contar todo esto que vuelve en el Apocalipsis y dice, ven Señor Jesús. Pero no nos has contado que ha venido ya. El Espíritu ha venido ya, pero todavía no, ha acabado. Esperamos el segundo apocalipsis. El Espíritu lo derrumpe, digo cuando vean ahora los ejemplos que pondremos en seguida, eso queda clarísimo. El Evangelio es otro caso. El Evangelio no es para el hombre, no es la solución del mundo, sí, pero no, hay que entenderlo bien. El Evangelio no lo salva, sí, y entonces, ¿por qué somos tan burros? Ah, todavía no. Cristo derrumpe toda esta figura vertical, la del tercer nivel, esa sorpresa del hombre. El Hombre ante Dios es sorpresa del hombre. Y luego, cuando este dos ha caído en el uno, resulta que el dos y el uno, estos dos compuestos o sumados, nos dan la tercera dimensión, que es lo que Cristo llama minor, mayor a la voluntad. Lo dice aquí, ¿ves? Él ya está aquí, ya está aquí, pero todavía no hay mayor a la luz. Entonces, esta fórmula dialéctica es, Él ya, es este, todavía no hay. Está ahí, ¿no? Ahorita se entiende un poco la clave, espero, ¿no? Con los ejemplos se entenderán mejor. Mi hora, por tanto, es para Jesús, la hora de la muerte, recuerden que lo dice en el huerto cuando se entrega, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, y luego cuando habla con el Padre, ya ha llegado mi hora, es la hora de la muerte que es la entrada en la eternidad. Esta hora de Jesús es la que en la Iglesia sublima llega a construir el cielo. Bueno, me parece que podemos leer los textos ahora y los entenderemos, bueno, mejor, con los textos entenderemos lo que Juan dice. Uno se pregunta y se suele preguntar, sí, se habla así, pero vamos a ver, ¿usted cree que los cristianos de finales del siglo primero sabían todo esto y lo entendían? Eso es como cuando preguntas por las mitologías, ¿usted cree? es que nosotros los santos del siglo XX, no me entienden la madre, hablo de todo lo que no nosotros los santos, donde el siglo XX somos tan santos, todos, tenemos un saber artificial y racional, que es un saber muy, muy, muy lejano o muy, muy adquirido, si se quiere decir. En cambio, el hombre, por ser hombre, tiene un saber natural, como por ejemplo nuestras abuelas, en contacto con la naturaleza, que es mucho más directo, más sano, más fácil de percibir que nuestra artificial es decir, que en momentos de contacto directo con la naturaleza o con las fuentes de un movimiento religioso, los discípulos o los que están en el oleaje del centro, captan unas realidades que nosotros a dos mil años necesitamos filosofar mucho para captarlas, es decir, lo que es triste es que después de dos mil años de cristianismo nos cueste tanto exponer lo que es vital para un evangelio, cuando los discípulos de San Juan lo entendieron inmediatamente, no tenían que hacerse ni siquiera este esquema, es como cuando hoy yo digo, mira el muro de Bertín se ha caído, qué bien, entonces pongan que esto se dice el año tres mil, el año tres mil dentro de dos mil años, se cae, habrán de reconstruir todo, que es muy difícil porque habrán de reconstruir el sistema del marxismo que no conocerán el capitalismo que no conocerán las naciones del este de Europa que no serán las mismas, pero ya Yugoslavia se quiere separar también, entre sí, etcétera, se ha quedado muy difíciles, hay que, ya está, lo vivimos. ¿Por qué no sucederán los dragiles y la venta atroces? Pues sí, es que, si no piensas, pero no es posible que, pues sí, es así, como nosotros vivimos en este mundo, lo entendemos perfectamente, no hace falta que nos expliquen, además, nos tocará el ridículo, ¿quién de ustedes? Si la, en nuestro puente, ¡buena hoy del muro! levanta el muro, ¿de qué se ha explicado? Pero dentro de doscientos años, pues tendrán que levantar y decir, ¿me querés explicar lo que era aquello de un muro? No lo sabrá nadie. Y además, será muy difícil de explicar porque no habrá ni los elementos, el muro ya, no el muro en sí, sino lo que hizo posible el muro, no existirá. Esto será un trabajo enorme reconstruido. Entonces, esta es la reconstrucción de un ambiente que la Iglesia primitiva entendía perfectamente. Pues ya cito ejemplos de Kulman. Primero, déjame perder de vista la pizarra o los apuntes que tengan exuberantes. Juan 7.1. Después de esto, andaba Jesús por Galilea. Es una sorpresa que Kulman, lo he escogido aquí, porque Kulman desmonta, desmonta, deshace, entró, pero el Evangelio es lo resultado de toda esta clave de interpretación, que es la falsilla que hay que poner debajo para leer bien. Aquí un caso que suele entenderse mal y que es fácil de entender ahora con la clave. Andaba Jesús por Galilea. No quería subir a Judea. Otra idea es lo del subir, por ejemplo, esto. Esto para un especial, un viviente de entonces tenía problemas. ¿Cómo subir a Judea? Si Galilea está en el norte y Judea está en el sur, ¿cómo subir? Porque a Judea se sube, porque están las montañas. Pero hoy como son montañas así de pequeños se necesitan a nadie. Pero pues, se subía a Judea. Porque a los judíos le andaban buscando para quitarle la vida. Así que Jesús no quería bajar. Estaba próxima la fiesta de los judíos de los tabernáculos y sus familiares, que no son peligrosos del marco, no tendrá tiempo. Pero ya lo vean. ¿Han pedido? ¿Por qué? ¿Por qué no? Estos familiares un día fueron a la madre de Jesús y se le dijeron que el hijo estaba lopiéndose loco, como hablaba contra la ley. Nos acompañan. Iban a los acompañan para retirar a Jesús porque teníamos los interesantes que la madre nos acompañe. Bueno, bueno, no están mal. Pero pues, ya lo veremos si tengo tiempo. Bueno, pues fueron sus familiares y le dijeron, sal de aquí y márchate a tierra de Judea. Entonces, como ven, esa historia está en el número uno. Jesús no quería subir a Judea porque los judíos ya habían tramado su muerte. Y sus parientes, que lo querían, pero le daban consejos siempre. lo de dar consejos que está puesto contra la mano, es un chichir leven de la iglesia. Las iglesias siempre están llenas de gente dispuesta a dar consejos a quien sea. Están retratados. De los parientes de Jesús le dan consejos. Y ya está bien. para que también sus discípulos vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras las que haces. Porque nadie que quiera darse a conocer, ven el consejo que le dan. Nadie que quiera darse a conocer realiza las cosas en secreto como tú haces. ¿Y por qué haces? Miradlo en secreto, ¿No te quieres dar a conocer? Es exactamente lo que le decían los apóstoles y los discípulos del tono. Vamos a ver, tú no has conocido a Jesús. Pero ven, da los gritos y esos gnósticos que andan por ahí cuando escomúrgalos. Juan dice, y antes de que pues iba a que había hermanos suyos, parientes suyos que le daban consejos. Sus familiares no tenían verdadera fe. Se hicieron con el hermano en Jerusalén y hicieron la vida de Quite las ciertas apóstoles. Y entonces Juan dice, los guapos de sus parientes de Peca, que te vean las obras, hombre. Y de paso, suelta al final de la primera proposición, pues el número uno, porque ni sus familiares tenían verdadera fe en él. Ya lo sabes que han firmado. Los que mandan es incluso a mí. O sea, que Simeone, que duró 106 años, siempre era un judío cristiano, judío para palimitarlo, incluso sumando, en el que es que fue tomisiano. Tomisiano, trajano, acabó con el mundo. Juan se ve que no lo puede ver. Son cristianos, parientes de Peca. Ya dice, Jesús y familiares no tenían fe. Y hablar así. Fíjate, eso sucede así. Están a punto de celebrar la fiesta de los tabernáculos, toda la gente sube a Judea, Jerusalén, hacer la fiesta, y los discípulos, los compañeros, los parientes de Jesús les dicen, también vas a ir, te muestras en público para que la gente te mira. Número dos, díjoles Jesús, esto es el número dos siempre, siempre se introduce así, Jesús, ahora va. Díjoles Jesús, para mí no ha llegado mi hora. Esta expresión corre siempre en San Juan, para él es hermética. Cuando viene esto, algo muy gordo va a suceder. Es decir, que San Juan aquí ahora pone íncame. De ver, los otros ejemplos pueden ser hasta 30 o 40, yo tengo aquí 4 o 5, siempre la misma expresión. No vas a subir a un día que te vea. Y Jesús, díjoles, para mí no ha llegado todavía mi hora. Vosotros podéis subir, si queréis. A vosotros no os puede odiar el mundo, a mí me odia. Y es que ahora el mundo de qué habla. Esto va a pasar y nosotros no tendríamos tiempo. porque yo les hago ver claramente que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Están viendo qué hago. Le empujan para que vaya a la fiesta. Y Jesús dice, no ha llegado mi hora. No voy a ir. Vosotros, si queréis, subid a la fiesta. Y ahora añade, yo no subo a esta fiesta todavía. no a tierra. Y dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora pasa al número 3. Y después que sus familiares subieron a Judea a la fiesta de los tabernáculos, él se puso en camino y sin que lo supiese nadie se fue a la fiesta. ¿Qué me gusta? ¿Se había dicho que no? Este texto, si no tienes cuidado, es que el mismo es. Esto es mal, pero déjate. Pero si lo lees poco a poco le dices, imagínate un rubillo impresionante. Además de las puyas que tira San Juan diciendo a estos amigos de Jesús, los parientes de Jesús, le daban consejitos y tal. Y Jesús, como no podía con ellos, los engañaba. Y está esta fiesta. Viene la fiesta. ¿Por qué no subes? Jesús empieza con la fiesta. No ha llegado ni hora. Vosotros subid. Yo todavía no subo. Eso todavía no salva la mentira de los demás. Si está puesto a reír, yo todavía no subo. Pero al final subió. Eso que quiere decir los tres milones. El mi hora, lo de postallín, mi hora siempre es la entrada al Padre. La muerte y la resurrección de Jesús. No ha llegado ni hora. Claro, si lees superficialmente los judíos le querían matar. Su hora es la hora de morir. Y él dice, ¿cómo no ha llegado mi hora? No me quiero morir y no quiero enseñarme a los judíos porque es malo. No, es mucho más serio. Es una estructura donde los hombres proponen y sube a la fiesta. Él contesta, sí, pero ahora no, porque no ha llegado mi hora. Y tercer punto, entonces nos queda pendiente y cuando será su hora y cuando será su hora, ya se ve, se va a dar una fiesta. Para Jesús, su hora es la fiesta definitiva, la eternidad. ¿No? ¿No? Pero el más claro todavía, el texto de Juan 2 es el más claro y además más comprometedor. Juan 2 son las bodas de la fiesta. No tengo para qué leerlas, pero sí, es importante hacer una pequeña lectura de los versos 2, 3 y 4. Había una boda, la madre de Jesús estaba allí y también fueron sus discípulos con él. Entonces, no tan bien histórica, el primer día, una boda, estaba la madre de Jesús y también estaban invitados sus discípulos. como no tuviesen ya vino porque se les había acabado el traído para dar la boda, se dirigió a Jesús su madre para decirle no tienen vino. Esto es igual que los parientes de Jesús, además son parientes de los parientes. No tienen vino. Número uno. Apenas habla Jesús es el número dos. No lo olvidéis nunca, ya está dicho. Su madre dice no tienen vino. Y Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Ya, pero todavía no es desconcierto, siempre es desconcierto. Bueno, en vez de leer así, la grosería a su madre, encima, no, esto es la clave de Juan. Hay una necesidad de gozón, el hombre propio, el hombre en este caso es maría, tiene vino. ¿Qué es de Jesús? ¿Qué tienes que ver conmigo? Mi hora no ha llegado a la luz. Además, esto suena así. Mi hora no ha llegado a la luz. Los que leen más dicen, claro, la hora de hacer milagros. No, mi hora siempre es el punto de eso. No es la hora de hacer milagros, más lo hará, el milagro inmediatamente, o sea, la hora del milagro sí que había llegado. Mi hora no ha llegado todavía. Y ahora, como sabéis, María dice, se lo trata y Jesús hace el milagro. Es decir, primero le dice a su madre, ¿qué tienes que ver conmigo? No ha llegado mi hora. Pero su madre interviene y hace el milagro. ¿Qué significa este milagro? Igual que la fiesta de arriba. Jesús lo hace, como va a la fiesta. Pero, te ha dicho antes, no ha llegado mi hora. Es decir, si paras en el milagro o me ves en la fiesta, no ves lo que toca. El milagro y la fiesta son la tercera dimensión, la eternidad, donde es mi hora. O sea, que Juan está contando milagros y los milagros que cuenta Juan no son terminales. Porque los milagros suceden en el ya, pero todavía no. Es decir, Jesús sube a la fiesta, ya, pero todavía no has entendido qué significa subir a la fiesta si no pasas al mundo de Dios. Jesús ha hecho el milagro de las bodas de Cana, ya, pero todavía no el milagro está terminado si no pasas al número 3 cuando Él coma esta cena con todos los demás. Que lo diga en mi hora. Si quieren unos ejemplos que no leeremos, por ejemplo, el caso de la Samaritana, que es muy bueno, magistral. Es el capítulo 4. Pulmán se entretiene mucho de la Samaritana. Ahí se ven claro los niveles. Está muy, está muy cuidado el diálogo en santuario. Para la mujer, y aparece Jesús en una conversación entre ellos y la mujer habla. Aquí tenemos el número 1. Y Jesús dice, dame algo. Bueno, pero ya, hay algo. ¿Por qué Jesús? La. Estamos en el nivel número 2. Y, ¿qué significa este agua? Al final, como sabéis, Cristo le da un agua especial a lo del eterno y la convierte. Pero si paras aquí, esto es el número 2 todavía. No es esto lo que interesa al evangelista. Es entender que Jesús tiene un agua que si la bebes salta hasta la vida eterna y que el agua, por tanto, tiene sentido en la eternidad. La samaritana no sería la mujer del evangelio si no hubiese descubierto ese agua que conduce hasta la eternidad. Cámarna 1, el capítulo 6, es el pan, la multiplicación de los panes. Estamos en lo mismo. Los discípulos le dicen al Señor que no pueden mandar a que tanta gente por los villorios a comer y Jesús dice pues nada, déjame ver vosotros. Bueno, y el pan se está y se hace la multiplicación de los panes. El número 2. Este número 2 es ya la multiplicación de los panes pero todavía no es mi hora. Mi hora en cuanto al pan lo hace Jesucristo el prensano en la despedida de San Juan. Esta es mi hora y es cuando hace el pan debida de la iglesia. Es decir, el nivel de la multiplicación de los panes que es un milagro no es un milagro definitivo, está en el número 2. Los panes preconizan, profetizan los panes de la Eucaristía cuando él coma y beba este vino y este pan en el reino del Padre que promete que el pez. Bueno, es decir, en síntesis que tenemos una transcripción del tema de San Juan. Aquí he cogido de Pullman si ahora miran la pizarra verán qué bonito es esto. El tema de la Samaritana se podría decir así. El hombre dice yo tengo sed la Samaritana o quiere el Señor que te dé agua también la Samaritana es igual. Y Jesús contesta yo tengo un agua que salta hasta la vida con lo cual con lo cual ha conducido a la Samaritana que dice la cualquiera de nosotros al nivel número 2. Pero al nivel 2 yo tengo un agua que se asalta al 3 conduce hasta la vida. Lo mismo pasa con su familia. Tu madre y tus hermanos que están en el número 1 ¿se acuerdan de qué? ¿Por qué no hablo de nuevo? Sí, sí, es que hoy tenemos más tiempo. Es que en Juan es más breve en cambio se ve más claro en San Marcos vinieron su madre y sus familiares vinieron su madre y sus familiares y quedándose fuera le mandaron llamar. Ya he dicho antes que su madre y sus familiares venían porque decían que había perdido el vino. le mandaron llamar hecho esto. Quedándose fuera su madre y sus hermanos le mandaron llamar. Había mucha gente sentada a su alrededor y alguien le dijo mira tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Jesús me juntó. Ahora entienden Jesús y era otra vez que no les compone las cosas. Y Jesús dice ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Está bastante claro no. Ya les compone. Eso quiere decir que el hombre ha de saber que él propone él se mueve en su mundo pero Dios puede tener otros planos como la iglesia con su momento vital. Jesús responde ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ya lo lleva al número 3. Dirigiendo una mirada sobre los que estaban sentados a su alrededor exclamó estos son mi madre y mis hermanos el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana. Eso es lo que pasa. Bueno decía pues es que con su familia pasa lo mismo. Número 1 tu madre y tus hermanos están ahí. Número 2 Jesús que desconcierta ¿quién es mi madre y mis hermanos? Número 3 el que hace la voluntad de mi padre es mi madre y mis hermanos. Es decir en el número 3 somos todos el mismo. En el número 1 los son sus hermanos carnales en el número 3 los somos todos los que se han pasado al tercer punto. María y Caná pasa lo mismo no tienen vida los de los el hombre que propone Jesús y a mí y a ti que me va ya les concuerdo. Tercer punto sin embargo ha terminado. Pues digamos pues que para la lectura del Evangelio de San Juan según un man que luego como he dicho ha sido acercado por todo el mundo hay que tener en cuenta siempre estos estos tres niveles posiblemente las cosas eso es lo que les concierta si uno no se ha preparado no sucedieron así. sucedieron estas cosas de alguna forma pero Juan las compone de forma que siempre haya un primer término intervención del hombre intervención de Dios y el al final la salvación. Con lo cual está exponiendo nada menos lo que él considera tres niveles de la historia humana. Cada uno de nosotros o la iglesia nuestra tenemos un propósito el hombre propio. Cuando Dios intervenga te desconcertará siempre. tú te has propuesto por ejemplo yo que sé montar una familia ideal tener unos hijos ideales esto es número uno normalmente Dios vendrá y te desbaratará el hombre desconcierta ¿por qué? porque quiere poner encender la fe como un caso de mal que hay entre ti yo mujer cuando María dice hacer lo que lo y cuando la fe funciona ya se abierta el surco para la semilla entonces empieza ya la eternidad es decir que ya todavía no es siempre la presente de Dios si haces muy bien en querer montar una familia cristiana pero te va a costar todavía no es el cielo ahora si este ya y todavía no lo aceptas bien el cielo ha empezado ya porque el número tres empieza en la juntura del uno y del dos para mí lo más importante no son solamente los niveles sino que estos tres niveles para San Juan constituyen el devenir de la historia de los hombres siempre que el hombre funciona como toca hace sus planes que debe hacer ha de esperar que vendrá Dios y le sorprenderá de alguna manera que sucede pero al final se produce la eternidad esta es la hora se produce la eternidad cuando el hombre ya está todavía no evidentemente pero todavía no dentro de un ya porque si está muy bien porque si no hay el ya no pones de tu parte lo que has de poner el todavía no no se explica en la antítesis del ya todavía no es donde empieza la eternidad y está claro que para San Juan así como el ora ni ora la empezó Jesús con la muerte en la parte de aquí eso está significando eso es un grano de trigo que si no se encierra no da fruto esto está significando que en la vida humana cuando Dios se mete en el surco del hombre ya y todavía no en ese momento empieza la hora de Dios por eso San Juan que es un iniciado insiste en que el cielo no empieza cuando uno se muere sino cuando uno se abre al grado de Dios y por esto Jesucristo en San Juan Jesucristo insiste siempre en que el que cree en mí no morirá la resurrección de la gloria de San Juan el que cree en mí no morirá ¿por qué? porque los cristianos ya tenemos la semilla de Dios dentro de nosotros y la muerte sucede como una superficialidad y no es algo que pasa lo que de verdad somos no lo toca la muerte porque la vida eterna ha empezado ya es lo que hemos dicho otras veces si tú vas al cielo y al llamar a la puerta después de la muerte te preguntas a San Pedro ¿y tú a qué vienes? y tú le contestas pues no hay que empezar la eternidad y tú irás a ver si tú has de empezar la vida eterna después de la muerte te mandará al infierno la vida eterna empieza aquí si pierdes esta vida pierdes la otra ¿cómo? pierdes la otra cuando si vas a la eternidad habiendo de empezar la vida ya no has perdido hombre a lo mejor tengo que tener encarnaciones posteriormente es igual al final de la X encarnación llegas a la eternidad ahora ya ¿pero has aprovechado o no has aprovechado? no has aprovechado haz de volver atrás aquí lo quiero porque la vida eterna empieza en el número 2 es decir el hombre que presenta su programa y que Dios lo acepta ya pero todavía no le pone dificultades en ese momento si aceptan las dificultades en tus puntos de vista el turco está abierto para la gracia y la cosecha empieza la vida eterna empieza aquí y